Hola, me alegre que estés aquí porque hoy vamos a ver cómo emocionar con la luz. Ana Cobos me mandaba este dibujo tan interesante para ver si podía darle una vuelta de tuerca al tema de la luz y ver cómo podíamos transmitir emociones simplemente con las luces. La verdad es que viéndolo no me parece mal lo que has hecho está bastante bien, me gusta mucho que se vean los distintos volúmenes se entienden bastante bien a pesar de que la pose de los personajes es bastante compleja se entiende todo bastante bien como ella como él la abraza ella como ella se recoge como me gusta lo íntimo que es todo también me gusta cómo ha seleccionado los colores creo que está muy bien quizá lo que pueda fallar más sea el tema de las alas por el tema del contraste de valor llama demasiado la atención porque hay un contraste de blanco y negro demasiado fuerte quizá más que los personajes y el color azul está quizá demasiado saturado vale lo primero que he hecho ha sido quedarme solo con la línea busqué en tu instagram y allí la tenías aunque faltaban las caras y demás lo primero que se me ocurrió fue cambiarle la iluminación me gustaba mucho la iluminación desde atrás porque recortaba muy bien a las siluetas pero dije en vez de replicar lo que tú has hecho porque no me vengo arriba y hago lo que me da la gana para variar bueno pues se me ocurrió que la luz viniera de dentro de las alas es decir que fuese como si ellos emitieran la luz en la negrura del espacio ellos son la luz tú eres la luz vale entonces lo primero que he hecho ha sido dibujar el fondo un ala otro los pelos voy trabajando por capas porque para que me sea más fácil de recortar las sombras y así bueno me es un poco más sencillo de trabajar realmente son muy pocas capas 1 2 3 4 5 5 o 6 tampoco son muchas están bien una vez que tenemos la base ya podemos quitar el line art y bueno pues vemos que es algo interesante pero todavía falta potenciar las luces y las sombras para que realmente sean llamativas sean luces y sombras potentes así que si tenemos una luz tan potente que ellos están emitiendo esa luz no sólo ilumina a los personajes sino que ilumina el aire así que hay que dibujar como esa luz se escapa de ellos y contagia al resto del universo creo también un camino visual interesante para esa línea que marca la composición luego tenemos que conseguir que estas luces que ahora mismo están bastante mates pues brillen y parezca que realmente tienen luminosidad porque ahora está todo bastante muerto así que con una capa en color 2 pues empiezo ya a darle fíjate ya empieza a tener esto fuerza le he dado algunos puntos a las estrellas que había de fondo bueno para que no esté solo ellos sino que tenga el universo tenga un poquito de vida quizá lo matizaría un poco no estaría tan exagerado pero bueno y luego ellos se me perdían un poco las alas así que le he puesto una pequeña luz de recorte para perfilar un poquito más el conjunto aún así todo estaba quizá un poco mate la gracia siempre de los dibujos que hay un buen contraste entre las partes muy iluminadas y las partes muy oscuras así que le he puesto una pequeña corrección de color donde los blancos se intensifican y los oscuros se intensifica y entonces ahora sí fíjate ya tenemos una iluminación muy dramática no muy diferente a la que tú habías hecho de verdad no estaba mal solo que estos contrastes tan fuerte entre blanco y negro despistan demasiado es como hay como mucho ruido mientras que aquí es todo más homogéneo seguimos teniendo un montón de información seguimos teniendo un montón de brillos de cositas pero lo más importante son ellos además empezamos el dibujo lo continuamos llegamos a lo más importante esta luz de aquí nos va llevando hacia esta luz de aquí y salimos del dibujo creamos una narrativa visual a través de las luces aquí realmente no ha sido importante el color no ha sido importante los objetos en sí lo que me ha importado trabajar ha sido la luz bueno luz espero que te haya gustado la luz de este dibujo es inevitable hacer chistes con tu nombre lo siento ya me conoces así que bueno espero que te haya gustado y que te haya servido y que bueno te haya guiado para mejorar un poco tus dibujos realmente no iba mal estaba bastante bien en un dibujo estaba bastante chulo que si arreglas el tema de las alas lo desaturas un poco le quitas intensidad y luego juegas a aclarar o oscurecer un poquito las alas para que todo sea más homogéneo la verdad es que un dibujo que no estaba mal vale podía ser bastante bastante interesante y si no eres luz ni eres oscuridad y también te ha iluminado la manera de iluminar estos maravillosos dibujos pues nada comparte mis vídeos mis conocimientos con todos aquellos que sueñen con ser ilustradoras o dibujantes para que cuanto más dibujantes haya en el mundo más lo costará el mundo y eso siempre mola pues nada me despido soy Javi Gámez el soñador recuérdame hasta que volvamos a vernos